En compañía de su hermano, quiero a toda la historia Tal vez lo trae a su lado, con su piel colorida También es igual de bravo, al instante me quedo fresco ¡Fuérmate, mamá! ¡Vaya, Carmen! ¡Fuérmate, mamá! ¡Fuérmate, mamá! Cuando ganan algo de pato, en el libro hay balaneado Pasa riesgo, piso amargo, lo siento de donde te ha hablado Y así como el M, hoy está mejor que nunca Lo puse que voy a caer, porque antes de nuestra noche El roqueo sigue frente, y los cuatro y a las dos Saben como tu me traes, nunca nada te va a tocar